¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Santos TV. Hoy tenemos programa especial desde el Estadio Corona. Detenemos todos los detalles del partido de ida de la final sub-17. Y el día de hoy tenemos cafecito con Cristian Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Santos TV. Me da muchísimo gusto saludarlos. Y el día de hoy tenemos programa especial porque decidimos venir a hacer el programa nada más y nada menos que desde la final de ida de la sub-17 contra Pachuca. Precisamente es lo que está a nuestras espaldas. Y por supuesto, de mi lado derecho está Rafa Rosel. Rafa, como siempre, gracias por estar con nosotros. Hola, Dani. Yo sí logré ponerme gel para evitar todo ese problema del cabello con el aire que está corriendo ahorita precisamente en las tribunas de este hermoso escenario. ¿Es cierto? Atrás están los chavos tustos y los chavos guerreros entregándolo todo en el juego de ida de la final. Que aquí en Santos TV les tendremos, Daniela, todos los detalles de lo que acontezca durante y al final del partido, obviamente. Así es. Y bueno, pues como siempre, recalcar la importancia que le da el club a las fuerzas básicas. Y aquí lo vemos, esta categoría pasando a la final. Así que, ¿qué les parece si vamos a ver el resultado de este partido? Partido de ida de la gran final, categoría sub-17, en un magnífico escenario como es el Estadio Corona, el Templo del Desierto. Santos Laguna buscando el bicampeonato y una vez más su rival en esta final, los Tuzos del Pachuca. Los Tuzos están siendo demasiado peligrosos. Viene el centro, el rechace, le cae la pelota, calero, gol. Gol, el Pachuca. Gol, el capitán, el hijo de la leyenda, Juan José Calero, aprovecha que su compañero no pudo controlar la pelota, Valdovinos. Y Calero, con un fogonazo de bote pronto, marca el primer gol del partido. Santos intenta su respuesta, eches al arquero. Este es Malek, ¡qué gol! ¡Ah, señoras y señores! ¡Qué manera tan exquisita de mover la pierna izquierda de este chavo nacido en Guadalajara y de padre camerunés! Vean ustedes cómo rechaza la pelota Milian, le queda a Junior Malek y luego hace una gran jugada para quitarse el defensa y fusilar para el empate a uno cuando concluía el primer tiempo. Y aquí, aquí hay un jalón, aquí hay un jalón dentro del área, falta sobre Junior Malek. Y cuando el partido está a punto de concluir, ¡oh, atajadón de Fernando Milian! Evita el segundo gol de Santos. De esta forma, uno a uno, este sábado a las 10 de la mañana en la Casa de los Tuzos. Se definirá si Santos es bicampeón o el Pachuca es el nuevo campeón. Amigos de Santos TV, ha terminado el partido de ida de la final de la Sub-17. Nos encontramos con el capitán Jesús Miranda y con Joao Malek, que es el goleador del equipo. Ha sido un juego muy duro, Joao muy, muy intenso y hubo la oportunidad de irse arriba, pero el fútbol da revanchas y más en juegos de 180 minutos, como será la vuelta en Pachuca. ¿Cómo te sientes? Bien, pues contento porque no se perdió en casa y ahora vamos por el siguiente paso que es en Pachuca. Háblanos, para que la gente sepa, porque la gente dice, bueno, Joao Malek, que sé dónde viene, de qué país viene. Eres mexicano, ¿no? Sí, soy de Guadalajara, pero mi papá es de Camerún y de Francia. Tiene doble nacionalidad, pero yo soy de aquí en México. ¿Dónde iniciaste a jugar fútbol? En una escuela que se llama Delfines, allá en Guadalajara, a los tres años. ¿A qué edad? A los tres años. ¿Cómo puede ser tres años? Pues la pelota fuera más grande que tú. Sí, pero ya desde chiquito ya me dediqué su de las patadas. O sea, tienes una larga trayectoria. ¿Y cómo llegaste a Santos? En una visoria que me fue a hacer Braulio Rodríguez a la tercera división de Marco Fabián, donde jugaba antes. Ok, juego de vuelta. Próximo sábado ya en juego el título y Santos puede ser bicampeón. Sí, claro. Es lo que estamos buscando. Vamos a trabajar para sacar el objetivo. Gracias. Dani. Yo me encuentro aquí con Chuy Miranda, quien es el capitán del equipo. Chuy, ¿cuál debe ser la estrategia en el partido de vuelta? Vamos a salir a proponer el partido. Más que nada hacer lo mismo que se hizo hoy, con mucha intensidad, muy concentrados, sabiendo que el equipo de rivales es un equipo muy fuerte y que en su casa va a ser muy difícil sacar el resultado, pero no tengo duda que mi equipo, mis compañeros, vamos a salir adelante. En estos momentos, ¿estás lesionado? Traigo una lesión ya de la última jornada contra Chivas, que la traigo cargando, pero no es nada grave. No es impedimento, así que esperamos verte en acción en el partido del sábado. Primeramente Dios, sí voy a estar. Bien, felicidades chavos. Tenemos la certeza de que van a sacar el partido en Pachuca. Levanta la cabeza a mi junior, no pasa nada. Hasta Messi falla penales y Cristiano Ronaldo, ¿usted por qué no? No hay exclusivas en este aspecto, ¿no? Estoy seguro que vas a notar allá en Pachuca y se van a traer la copa. Sí, también yo. Esperemos que pases. Con eso, claro que sí. Aquí tenemos a los casi bicampeones de Sub-17 en Santos TV. Pausa y regresamos. No le cambies, porque al regresar, el cafecito con Cristian Álvarez. ¿Qué tal amigos de Santos TV? Estamos por iniciar la segunda parte de la entrevista con Cristian Álvarez. Y ahorita que mencionabas que algunos tienen familia, tú te acabas de estrenar como papá. Platícanos de esa nueva etapa. Sí, créeme que es una etapa donde me he hecho una persona más madura, ¿no? La verdad... Bueno, nada más déjame un platico. Tienes una niña, se llama Valentina, hermosa. ¿Cuántos meses tiene? Tiene nueve meses. ¿Y ya empieza a gatear? Sí, ya empezó a gatear en estos días. ¿Y cómo te fue con las desveladas, con el pañal, ahora que gatea que la tienes que andar persiguiendo por todos lados? Bueno, sí. Siempre escucha los consejos de las demás personas, ¿no? Cuando... Oye, ¿entre jugadores también salen consejos como papás? Sí, siempre por ahí entre... El otro día escuché que César Ibañez, como le están saliendo los dientes, César Ibañez te está dando un consejo de qué ponerles para que no les suene las luces. Sí, le decía que la semana estaba complicada porque le estaban saliendo los dientes a mi hija y César tiene dos bebés y mencionaba que le compraron una cremita. Le dije, no, ya, ya le mencionaron a mi novia de la cremita, pero, tío, aprendes porque todo como ese... Yo escuchaba a mi mamá que decía, el día que tengas hijo te vas a dar cuenta de la responsabilidad y del cariño y por qué te preguntan dónde vas, qué haces, te reflejas mucho en lo que algún día fuiste, ¿no? Y la responsabilidad que lleva una madre, la verdad. En tus tiempos libres, aparte de convivir con tu familia, ¿qué más te gusta hacer? ¿Te gusta jugar videojuegos? ¿Te gusta ir al cine? ¿Cuáles son tus pasatiempos? Sí, nos gusta ir al cine. Fíjate, al principio era complicado por la niña, ¿no? Ahora que ya sabemos los horarios más o menos de que come y que va a ser tranquilita, nos vamos al cine sin ningún problema, a ver las películas, a dar una vuelta a la plaza, ¿no? También para distraernos porque es cuando dices, cuando estás soltero, cuando estás de novio, ojalá es para todo lado, ¿no? Ya con una hija es más responsabilidad, más por los tiempos, por muchas cosas, pero la verdad, como te menciono, llegué a una ciudad muy tranquila, donde te adaptas muy a gusto, vives muy bien. ¿Te reconoce la gente en la calle, te piden fotos? Sí, pues como en todos lados, ¿no? Siempre... ¿Y qué sientes? ¿Te gusta que te reconozca? Sí, la verdad es una alegría, ¿no? Al fin de cuentas no eres ni más ni menos que nadie, ¿no? Pero siempre sientes una emoción porque cuando es todo chico siempre recuerdas y veías a los jugadores y decías, mira, yo quería una foto con él. ¿Tú a quién admirabas de chico? Bueno, ya nos dijiste que Jorge Campos, ¿a quién más? Pues fíjate que siempre me identifiqué con él, siempre fue un jugador. Bueno, supongo que sí, ya lo conocí usted. Sí, lo conocí, le tocó saludarlo y recuerdo que la primera vez que lo vi le pedí una foto. Aparte es buenísima onda, ¿no? También es puro cotorreo. Sí, es muy buen tipo, la verdad. Y la verdad, digo, son cosas que se quedan marcadas siempre, ¿no? Digo, son cosas que de niño dices, no, ¿cuándo esto, no? Nunca te imaginas las cosas, ¿no? Hasta el día que las vives también uno tiene la fortuna de estar acá y, como te digo, tiene que tomar la responsabilidad que es, ¿no? Porque no es cualquier cosa salir a la calle y puedes hacer mil cosas, ¿no? Tienes una responsabilidad, tienes una imagen, que respetar un club, son muchas cosas que, que la verdad, son responsabilidades al fin de cuentas, ¿no? Tienes que comportarte como la persona que eres dentro y fuera de la cancha, la verdad, tienes que ser una buena imagen para los niños que son los que el día de mañana quieren ser como tú. Oye, yo creo que una de las cosas más padres de ser futbolista es viajar, que has viajado mucho también con selección. ¿Cuál es el lugar más increíble que nunca creíste haber conocido y que lo conociste a través del fútbol? Mi primer viaje familiar a Estados Unidos, a visitar a familia. Pero en el fútbol fue, me recuerdo, fue un torneo sub-13 con selección, me tocó ir a Corea y a Japón. Increíble. Fue... Total, otro mundo totalmente, ¿no? Otro mundo, un viaje... Primero yo no quería el viaje, hicimos un día viajando, de escala a esto, avión de México a... Y aparte ya, bien diferente, ¿no? Porque no, vas con los entrenadores, pero no van tus papás. Sí, exacto, ya es... Igual lo disfrutas, ¿no? Porque... Claro. Pues van puros compañeros, ¿no? Vas tirando desorden y bromas, esto y lo otro. Pero sí, para mí fue algo increíble. Aparte, fue mi primer viaje con la selección sub-13. Entonces, fue... Fue un momento que cambió... Cambió muchas cosas para mí, la verdad. Que ahí me di cuenta de... De que podía lograr muchas cosas y que todo estaba en uno, ¿no? De que el esfuerzo que estaba haciendo... Recuerdo que mi primer viaje tenía apenas seis meses en Chivas y me tocó ese viaje y fue como... Como de que sigue trabajando, te van a ir bien, te van a venir cosas muy importantes. Y fue una motivación, la verdad. Fue una motivación desde chiquito estar en la selección y... Y como digo, pues todo mexicano siempre ha querido y lucha por defender a tu país y por defender a la selección. Pero la verdad, fue un viaje, aparte, larguísimo, recuerdo. Y tradiciones muy diferentes. Totalmente, la comida, todo, ¿no? Sí, sí. Y fue lo que se me quedó marcado. Siempre lo menciono, que fue mi primer viaje, fue el más increíble por todo lo diferente que fueron las cosas. Muchas gracias, Cristian. Te deseamos la mejor de las suertes aquí en Santos. Esperemos que estés mucho tiempo porque la verdad creo que eres de los jugadores que aportan mucho al equipo anímicamente. Siempre estás de buen humor, siempre estás echando cotorreo tanto en el equipo como con la gente de oficinas, la prensa y todo. Entonces, eso se agradece mucho. Esperemos sigas así. Y no sé si quieras decirle algo a todos los aficionados que están viendo. No, que la verdad estoy contento de estar acá. La verdad, por decirlo, no he tenido la actividad que yo quisiera, pero como dices, he tratado de poner mi granito de arena y sé que el día de mañana vendrán cosas mejores. Entonces, digo, uno quisiera pasar muchos años acá, ¿no? Dar lo mejor y salir como lo han hecho muchos jugadores de acá, ¿no? Siempre que llegué, lo mencioné acá. Es una ciudad donde se han hecho jugadores grandísimos, se han hecho un hombre increíble y es lo que busca uno, ¿no? Trata de acoplarse a todo como es, a toda la gente que te rodea porque al fin de cuentas yo respondo en la cancha, pero necesito de toda la gente de nutrición, del comedor, de las oficinas, de los utileros, siempre es la gente más importante que a veces uno no se fija en ellos, pero es gente que es del soporte de uno para seguir adelante también. Y como te digo, estoy muy agradecido de poder estar acá y como dices, seguir, seguir unos años más acá en Santos y darle muchas alegrías a esta gente que es lo que buscamos cada semana. Muy bien, pues muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias y le mandamos un saludo a Cristian Álvarez quien estuvo muy accesible en la entrevista y conocimos cosas muy interesantes de su vida que la verdad no teníamos ni idea y también conocimos una parte diferente de él porque igual y de repente pues en la cancha se ve algo serio y la verdad es que como pudimos ver y como estuvimos platicando es un cotorreo, entonces bueno, pues está padre conocerlo de esta otra forma. Sí, Cristian, muy, muy agradable. Es tiempo de tomar una pausa aquí en Santos TV precisamente en este especial con el marco de la final modalidad de ida de la Sub-17 entre Santos y Pachuca. En un momento regresamos con información de Guerreros de Corazón. Estamos de regreso en Santos TV. Por supuesto, yo me traje mi jersey de Santos para apoyar a los chicos de la Sub-17 y también les platico que la actividad de Guerreros de Corazón no para y todas las semanas tienen tours, tienen visitas y hay muchísimas actividades que yo les quiero presentar aquí. Unidos por sus sueños a servir de corazón superando retos viviendo con emoción somos embajadores estamos de la región todos representamos a los guerreros de corazón son guerreros de vida superando sus retos al día todos unidos somos la gran familia Santista son guerreros de corazón superando sus retos al día todos unidos somos la gran familia Santista fíjate Dani que yo me he fijado ahora que tú sabes perfectamente que nosotros trabajamos tú y yo aquí en TCM tú con Santos nosotros con Azteca y la carita cuando vienen niños escuelas completas chavitos, grupos la cara cuando empiezan desde que entran a ver los trofeos y luego que les empiezan a decir que van a recorrer todas las entrañas de este hermosísimo templo del desierto pues la ilusión que les hace ¿no? es una gran emoción para ellos porque bueno son chicos que igual y nunca van a poder tener la posibilidad de venir al estadio y qué mejor manera que con un recorrido super especial para ellos donde se les explica todo así que bueno pues les mandamos un saludo a todos ustedes y por supuesto reconocer la causa de Guerreros de Corazón y vámonos a una pausa y regresamos con más información al regresar más de la final de ida de la Sub-17 Estamos en Santos TV y me encuentro con Arturo Cruz quien es el director técnico de la Sub-17 Arturo, ¿cómo viste este partido en la ida? Fue un partido muy intenso la verdad muy aguerrido se luchó de los dos equipos no por nada son los dos mejores equipos a lo largo del año lo hemos demostrado la final anterior también fue contra ellos no creo que sea casualidad que estemos otra vez en la final y bueno se vio un partido muy cerrado por momentos los porteros fueron la figura pero creo que al final demuestra lo que fue todo el torneo lo que fueron los equipos todo el torneo ¿Con qué estrategia vas a salir a jugar este sábado ya en la vuelta allá en Pachuca? Lo que nos propone la filosofía de juego de nuestro club siempre es proponer el partido donde estés buscar el arco rival tener en cuenta las fortalezas del rival y tratar de anularlas y hacerles daño en sus debilidades ¿no? Ahorita que hablabas de fortaleza me llamó mucho la atención Cacho que por ejemplo Junior Malek que erró un penal lo entrevistamos o sea cualquiera diría no, 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 espérame ya ves como son de dramático los de primera división fallé el penal ni me fumen el chavo llega y dice estoy completamente seguro que vamos a ser bicampeones No, háblale la confianza de los muchachos que tienen te digo eso es un fútbol eso es de aciertos y errores hoy le tocó errar la verdad que en todo el año estaba cobrando los penales bien también creo que hay un acierto del portero rival se lo atajan tampoco lo falla es un chavo con mucha fortaleza mental yo creo que va a sacar adelante esta situación y yo creo que allá va a dar un gran partido Entonces abiertos proponiendo y tratando de resolver el partido lo más rápido posible Sí, claro bueno, digo el resolver lo más rápido ojalá y se dé te digo hay un rival en frente que es difícil también que tiene sus situaciones pero claro que vamos a ir a proponer también sabemos que tenemos fútbol que también tenemos nuestras fortalezas y vamos a tratarlas de aprovechar al máximo Capitán, ¿cómo está? No, yo creo que entero ahí es cuestión de desgaste tú sabes los partidos la intensidad con que se vive esta categoría creo que es la más intensa de todas entonces es simple cansancio yo creo que el fin de semana va a estar completo Juegan como locos se barren todas intensos impresionante el desgaste que tienen tienes toda la razón sus 17 están todos enloquecidos como juegan con la intensidad ¿no? Sí, claro pues imagínate los 17 años tienen ganas de comerse la cancha y nosotros tratamos de inculcar eso de que corran de que vayan tras la pelota de que luchen como guerreros todo el partido pues es lo que tratamos de inculcar nosotros con la filosofía es lo que es lo que estamos trabajando en el club y yo creo que es en base a eso felicidades Cacho porque estamos seguros que te vas a traer el bicampeonato primero Dios esperemos que así sea digo no es nada fácil pero claro que vamos a ir por todas las canicas 2-1 dice Dani que van a quedar allá en la vuelta ojalá ojalá mientras estemos arriba en el marcador el resultado es el de menos ¿verdad? así es y por supuesto recuerden las redes sociales oficiales del club ahí van a tener toda la información el minuto a minuto para que no se lo pierdan este sábado la vuelta desde Pachuca Rafa es momento de despedirnos yo sé que es el momento que no te gusta nada pero así tiene que ser y bueno pues les deseo que tengan un excelente fin de semana por supuesto nos vemos el próximo viernes con la mejor información en Santos TV yo les mando un gran beso soy Dani Ramos y pásenla bien y a ver el juego y pásenla bien 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 y pásenla bien